Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es 14 de marzo de 2024 y esto es una nueva edición de la democracia en América. Estamos en Libertad Constituyente Televisión y en Radio Libertad Constituyente, ambos medios del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional MCRC. Hoy tengo el placer y el honor de reencontrarme con mis amigos por el orden que aparecen. Tenemos a Héctor Feliciano desde Montevideo, a Fabián Moreno desde California, buenos días, y a Daniel Vázquez Barrón desde Bilbao. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Cuando decías desde Montevideo me vino a la cabeza desde la muy fiel y reconquistadora. Ese nombre se lo dieron a propósito de las invasiones inglesas, porque reconquistó Buenos Aires, digamos, en la primera fase de las invasiones inglesas, 1806, 1807. Entonces, bueno. Bueno, pues, como siempre en este programa, pues pasan muchas cosas. Tenemos al último personaje, por lo menos interesante, que es Javier Milei. Según va pasando el tiempo, bueno, pues, se van poniendo en marcha sus reformas. Algunas son bastante rupturistas y, bueno, pues, vamos a empezar por ahí, que tenemos que llegar hasta los Estados Unidos y es un largo viaje. Fabián, yo creo que puedes abrir el fuego, ¿no? Romper las hostilidades, ¿no? No se dice así. Bueno, sobre Milei. Últimamente, la noticia, a principios de marzo, es que dirigiéndose al Congreso, pues, afirmó que iba a hacer una serie de reformas, tanto de carácter fiscal como de carácter político, y que si no podía obtener la ayuda del Congreso, lo haría con los instrumentos o herramientas que tiene el Ejecutivo. Entonces, hay que tener en cuenta que ya presentó una llamada ley o proyecto de ley Omnibus, donde se establecían muchísimas reformas y que no pasó en el Congreso. Tuvo que retirar el proyecto. Pero ahora quiere hacer nuevas reformas, o algunas de ellas son las mismas, y a través de, simplemente, de las facultades que tiene como presidente de Argentina. Hay que tener en cuenta que hay dos formas de establecer reformas, bien sea solamente de gobierno, de medidas de gobierno, o reformas estructurales. Una es dentro del sistema y otra es desde fuera del sistema. Cuando se está dentro del sistema, pues, pues, es muy limitado lo que se puede hacer. Desde fuera del sistema es mucho más difícil que eso suceda, pero cuando en algún país se logra hacer alguna reforma, un cambio, puede hacerse un cambio profundo, ya sea en la estructura del Estado o en medidas también de gobierno. Y, en este caso, mi ley está dentro del sistema. Él es el presidente elegido de acuerdo a la Constitución y a la ley electoral de Argentina. También, pues, es bueno hacer un paralelo, una comparación entre los sistemas presidenciales, como es el sistema argentino, como es el sistema colombiano, el chileno, el de Estados Unidos, y los sistemas europeos, que son diferentes. Y, en el caso de las personas que vivimos en estos países con sistemas presidenciales, nos es fácil comprender cómo funcionan las cosas y cómo se pueden realizar los cambios. Y, a pesar de que leamos la teoría de los sistemas europeos, que son diferentes a los presidenciales, muchas veces no los comprendemos muy bien. Pero creo, si no estoy mal, que en los sistemas presidenciales, desde dentro, se puede ir a un poco más. Se pueden hacer más reformas que en los sistemas donde el Parlamento es el que selecciona al presidente del gobierno o al ejecutivo. Es un partido, el partido mayoritario, o una coalición de partidos, son los que seleccionan al primer ministro o al presidente del gobierno. No así en los sistemas presidenciales, que es el, de todas maneras, el presidente sí es elegido por, elegido o votado, sí, y elegido por el pueblo. Entonces, tiene una, un margen de acción un poquito mayor. Puede ser ciertos cambios mayores como presidente, pero no mucho. Desde fuera del sistema, sí, se puede hacer cambios revolucionarios. Entonces, mi ley tendría que haber contado con la participación o con el apoyo del Congreso para hacer estos cambios. Y si ya no lo consiguió porque su personalidad, su forma de comunicarse con los miembros del Congreso, pues no, hasta ahora no le ha producido los efectos que él quisiera para que lo apoyen en sus reformas, quiere acudir simplemente a sus facultades presidenciales. Y lo que vemos es que esos cambios son, y desde el principio de su gobierno y antes en su campaña, no son cambios profundos. Son cambios relacionados a limitar el gasto del Estado, de recortar gastos en una parte y en otra para llegar a un equilibrio fiscal. Y por ese medio, pues solucionar la crisis financiera y económica en que se encuentra la Argentina. Pero esos son cambios y medidas que, así como hoy pueden hacerse, y el presidente puede hacerlo, por ejemplo, dejando de nombrar a ciertos empleados que considere que no son necesarios. Simplemente se abstiene y ahí economiza unos cuantos pesos o dólares. Y cambios así. Pero eso, y esto, así como ahora se puede economizar algo, se puede ahorrar, se puede ser ahorrativo, y eso se ha visto en la historia de los diferentes países que han tratado de hacer esto. Y precisamente los presidentes que se llaman de derecha, tratan de hacerlo muy frecuentemente. En Colombia, cuando estuvo Uribe, lo intentó y lo logró ahorrar bastante dinero del fisco público, haciendo, uniendo en dos los ministerios, en lugar de poner tres o cuatro ministerios, unirlos en uno solo y así. Pero así como ahora se puede economizar en el día de mañana, llega otro y puede aumentar el gasto. Eso no es una solución de fondo. No es para nada una solución de fondo. ¿Y qué pensáis de esta, digamos, orden del Poder Ejecutivo en la que quita la financiación a los partidos políticos? ¿En qué queda esto? La financiación de los partidos ya no es por parte del Estado, sino por parte de sus afiliados. No sé si esto se ha llegado a aprobar. Yo creo que sí, porque anunciarlo, lo anunció. Esto supongo que entrará dentro de los poderes que tiene, lo de los poderes presidenciales que tiene. Porque luego la influencia sobre esto, sobre la política, es enorme al no estar financiados. No están financiados, nada más que por sus afiliados, pero no sé si permite o no permite las donaciones. Esto no lo sé. No sé si tenéis alguna información de esto. Lo que pasa es que él apenas anunció que va a intentar o hacer estas reformas el 2 de marzo. Es muy reciente, o sea que todavía no las ha aplicado, no las ha llevado adelante. Es apenas una propuesta. Y según parece, lo que él tiene en mente es ahorrar, economizar. Y eso no soluciona el problema, porque si fuera que el hecho de que él fuera consciente de que la financiación de los partidos políticos no es solamente un gasto del Estado, que la casta está simplemente viviendo de los fondos del Estado, de los contribuyentes, y que eso no está bien, esa no es la razón suficiente, porque eso puede cambiar en cualquier momento. Y además, para hacer ese cambio, tiene necesariamente que contar con el apoyo de los partidos políticos, porque es una reforma política. Entonces, no creo que lo pueda hacer. Puede que me equivoque, pero no creo que lo pueda hacer solamente por decreto presidencial. Pero si él tuviera la idea más amplia y clara de que los partidos políticos que son financiados por el Estado están en contra de la sociedad, porque la financiación de los partidos políticos por el Estado quiere decir que dejan de pertenecer a la sociedad y se ponen al servicio como órganos del Estado, y que por lo tanto la sociedad ya no puede controlar ni decidir por medio de los partidos políticos qué es lo que tiene que hacer el Estado, sino que es lo contrario, que es el Estado el que controla y domina a la sociedad desde arriba. Si tuviera esa idea clara, fuera muy diferente, pero no lo veo que tenga esa claridad de miras. Simplemente es ahorrar dinero y eso no va a ser duradero y no sé siquiera si lo pueda conseguir. Entonces, bueno, en su discurso, yo lo estuve escuchando atentamente, buscando evidentemente las decisiones que iba a tomar aparte de las decisiones económicas. Y efectivamente, al final del discurso dijo expresamente en esa especie de acuerdo que quiere hacer por fuera del Parlamento, una especie de documento que quieren firmar, se ve que está buscando alguna alternativa a que se aprueben sus leyes en el Parlamento, en el cual el punto 9 decía, una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. Eso no suena bastante, quiero decir, yo creo que está tocando el tema de la lista sábana, que no lo ha abandonado, el que se refiere a representantes y representados alinear los intereses, pues va mucho con la idea que estamos nosotros intentando esparcir, ¿no? ¿En qué va a quedar? No lo sabemos, no creo que sea una prioridad para él, lo tiene ahí en la recámara y por supuesto depende del Parlamento. El Parlamento yo lo veo, que es muy parecido al español, en el tema de que básicamente necesita una mayoría de número para aprobar las leyes. Él en este momento tiene que acordar con Bullrich o Macri, no sé muy bien quién es el jefe, quién es el que manda en el partido este del PRO, no sé qué se llama, y para poder aprobar cualquier cosa en el Congreso necesita ese apoyo. Ya se ha visto que es un poco débil, con lo cual yo no creo que pueda sacar ni evitar la financiación de los partidos políticos, ni acabar con la lista sábana, que sería mucho más brutal, porque la financiación, bueno, por H o B los partidos pueden sacar dinero del Estado de muchas formas. La financiación es una forma legal y clara de sacar dinero, pero obviamente los partidos pueden sacar dinero del Estado de varias otras formas. En cambio, la lista sábana, eliminar la lista sábana sí que es un golpe casi mortal a lo que es el sistema partidocrático. Por eso creo que no lo va a poder aprobar. Hay una teoría que dice que se podría sacar como decreto, porque en verdad no toca la Constitución, porque la Constitución habla de que tiene que ser proporcional, pero no especifica cómo, no es como la Constitución española en la que se especifica cómo tiene que ser el sistema electoral. Yo dudo mucho que lo pueda llevar a cabo. Además, porque no veo un movimiento fuerte de todos los que apoyan a mi ley en ese sentido. Todos los que apoyan a mi ley son liberales, están encantados con la reducción de los gastos, están encantados con la reducción de la corrupción, están encantados con el superávit, que lleva ya dos meses con superávit, están encantados con que los mercados financieros les vayan ahí, pero parece que todavía estamos, todavía somos muy maduros en el tema de ciencia política, en el tema de la estructura política, o en el tema de lo que nosotros denominamos lo político, o sea, las estructuras por encima de la jugada. Yo estoy constantemente mirando en Twitter, tengo muchas palabras claves para ver, y esa discusión de la lista sábana ha decaído en Argentina. Entonces, no lo veo. Con respecto al tema de que se vuelvan atrás las reformas que haga mi ley, yo creo que él es consciente de eso y por eso está utilizando ciertos subterfugios que le posibilita a los decretos, por ejemplo, quiere sacar una ley por la cual si el Banco Central imprime dinero, eso sería una especie de delito por parte del gobernador central y por parte incluso de los funcionarios que impriman dinero, un delito además de lesa humanidad, intentar licuar el dinero, etcétera. O sea, está intentando introducir leyes y más leyes que hagan muy difícil en el futuro, cuando él no esté, pues que echen para atrás toda esa reforma. Lo que beneficiaba en el tema de que mi ley no consiguiera cambiar la lista sábana, lo que nos beneficiaba a todos era que se avivara la discusión, que por ejemplo se avivara, que en Argentina empezaran a ver la diferencia entre lo que ellos llaman boleta única, lista sábana y diputado distrito. Y yo creo que no se está dando, no se está dando ni en Argentina ni en Uruguay, estamos absolutamente, absolutamente nada. Bueno, a lo mejor hay un incremento pequeño de la discusión sobre lista sábana, pero ahora que vienen elecciones en Uruguay, pues ni los más radicales en Uruguay, las personalidades que están al borde del sistema político, a lo mejor que van a crear un partido político pequeño, que son partidos de una o dos personas o que están justo fuera del sistema político, tampoco se da la discusión de la lista sábana. No hay una discusión sobre la estructura. En general, todo el mundo está en contra de la lista sábana, pero de ahí no pasa. Es una discusión que tiene un tope. No queremos la lista sábana, no nos gusta la lista sábana, esta persona entró por la lista sábana y ahí nos quedamos. Y creo que seguimos así. Daniel, ¿crees que esta discusión que describe Héctor esto tiene que calar forzosamente o debería calar en la sociedad civil? Lo que ocurre es que como no le interesa a los partidos de Estado porque es el líquido amniótico en el que viven y tan a gusto y tan calentitos, pues estos conceptos desde luego no van a llegar a ser a tener una comunicación masiva porque los partidos de Estado no quieren salirse del Estado. Entonces, la situación que describe Héctor de la lista sábana o de la boleta única argentina, esto tiene que tener una trayectoria civil, ¿no? realmente es lo que pretendemos nosotros. Sí, es lo que, bueno, es lo que nos había dicho también nuestro amigo Carlos Santos, ¿no? O sea, no podemos andar por los atajos, no se puede andar por los atajos, o sea, tenemos que ir desde abajo, es un poco aquello de crecer desde el pie, ¿no? Va creciendo desde abajo y no se puede imponer así desde arriba como lo hizo en su día de gol. Estas cosas, estas cosas, este, primero que además no tiene siquiera ley la convicción clara de por qué es necesario que tenga que ser, seguir ese, ese, obtenerse ese resultado, que es el de diputado por distrito y de, y de, que tengan la financiación del partido. O sea, eso son cosas que, que él las tiene, que él las quiere eliminar básicamente porque, como decía Héctor, como, como decía Fabián, el problema es económico. Entonces, él quiere eliminar la subvención que reciben los partidos y los sindicatos, pero lo quiere eliminar porque es, forma parte de su plan de recorte, digamos, pero no porque esté convencido de que, de que de esa manera vuelve o civiliza a los partidos políticos que han, han, han abandonado el seno de las, sus raíces, la sociedad civil y han traicionado a la sociedad civil. Por eso es que no representan, no, sus, los que se votan en las listas son meros delegados del partido que van a hacer lo que el jefe de partido o la cúpula, el aparato del partido les diga qué es lo que tienen que hacer para poder, entonces seguir estando ahí sentados y estar cómodamente gozando de los privilegios del éxito social, del nombre que le permite, porque no todos, no todos quieren llegar a ser presidentes, no todos quieren el poder, la gran mayoría lo que quieren es vivir bien y este, y gozar de todos esos privilegios que tienen por estar ahí. Entonces, entonces, mi ley propuso en la ley que retiró del parlamento, esa ley que le llaman ley ómnibus, que es la manera como en Uruguay llamamos a los autobuses, le llamamos ómnibus, este, entonces, en esa ley él había introducido el tema de la reforma esa electoral en cuanto a que los diputados fueran diputados por distritos. El tema es que en esas potestades que tiene el presidente para meterse a legislar y alterar el orden jurídico, el legal, no hablo del orden administrativo, está alterando el orden legal, él tenía unas limitaciones y la limitación, una de ellas es justamente la que no puede introducir modificaciones en las leyes electorales, pero lo hace igual porque él es un tecnócrata, él no entiende de la política exactamente, él es un verdadero tecnócrata, en realidad es un hijo del sistema, ese señor es un muchacho que en definitiva lo han elevado, lo han aupado a ese lugar, lo han hecho visible porque los medios de comunicación le han permitido como pasó en España con Podemos, lo han elevado a la visibilidad de que entonces todo el mundo esté hablando de él y es lo que le ha permitido llegar a donde llegó, pero en realidad es un hijo del sistema como Pablo Iglesias y toda su tribu eran hijos del sistema, en realidad lo que aportaron o lo que aportan son energía del sistema y Billet además no sé en qué terminará porque está muy apegado y muy aferrado a su ideología pero lo que pasa es que como dicen mis compañeros que no que él no cuenta con la mayoría para poder hacer esos cambios que pretende así que yo no yo definitivamente no creo que la clase política le permita que les desestabilice el chiringuito o sea que de ninguna manera van a acompañarlo en cuanto al diputado de distrito y en cuanto a la subvención de los partidos tampoco no lo van a acompañar jamás antes muerta que sencilla así que de ninguna manera de ninguna manera va a salir aprobado eso de ninguna manera y él retira la ley ómnibus esa supuestamente porque no aceptó los chantajes que le pedían a cambio de poderle votar varias cosas de esa ley y como supuestamente él bueno de todas maneras ha tenido ahora hace unos días atrás apareció de que el hijo de Menem creo que es que está en el gobierno y Villaruel que es la vicepresidenta habían habían este habían resuelto aumentar los salarios como un cuarenta y pico por ciento conjuntamente con todos los ministros incluido el mismo el mismo este el mismo Millet y cuando Millet parece que se dio cuenta de esto enseguida les hizo retroceder porque no porque de ninguna manera no podían aumentarse el salario y menos un cuarenta y pico por ciento entonces este es decir que los que están alrededor de Millet aunque Millet tuviera todas esas intenciones lo van a cuchillar antes de perder el asiento donde está así que en definitiva no eso no va a salir y el sistema presidencial en Hispanoamérica es presidencial porque el 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 pueblo el pueblo que escuché a un muchacho que es de la escuela de bueno que dice que el pueblo es la parte viva de la elección que está actualmente viva no el pueblo no es el pueblo en sentido social capaz que es eso pero el pueblo en sentido político que es como nosotros analizamos las cosas el pueblo en sentido político es el cuerpo electoral ese es el pueblo es el pueblo que decide no votar algo votar esta cosa aprobar esto no aprobar lo otro o este en definitiva es el pueblo es el cuerpo electoral con todas las las equivocaciones los errores y las manipulaciones a las que está sujeto pero en definitiva ese es el pueblo y y este y entonces el presidente es elegido los presidentes que son jefes de estado y de gobierno en América en Hispanoamérica son elegidos por por este por el pueblo directamente en general o sea yo no no recuerdo ahora algún caso en que va indirectamente no sé si alguno que me puede refrescar la memoria pero en definitiva más o menos todo sigue en el ejemplo de la elección directa como era este en en Estados Unidos este aunque sabemos que es un un no es tan directa pero bueno en definitiva en en Hispanoamérica se siguió el camino de votar el mismo día que se vota o elige el presidente se votan también las cámaras y tal entonces por eso es que no hay separación de los poderes porque no hay dos urnas depende de depende del país en Colombia si son separados por eso y en Argentina también tiene la separación en tiempo pero en definitiva al votarse listas de partidos no 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 tenemos el complemento de lo que falta que es la separación y la representación auténtica entonces no no hay posibilidad este entonces bueno le está faltando el sistema el sistema de representación uninominal por distrito que es lo que está lo que está ausente y en cuanto a las lo que decía Fabián de las de las de los gobiernos aquí que en cuanto a son elegidos por el parlamento bien eso es la apariencia sabemos por Trevijano que nos había dicho que por ejemplo en España el jefe de partidos que pone en la lista las personas que cuando llegado el momento tengan que elegir al jefe de gobierno van a elegirlo a él o en su defecto van a elegir a que el jefe de gobierno les diga porque han negociado algo con el que tiene más votos o con el que quiere que o arreglar aunque sea que gobierne o sea que el jefe de gobierno sale no es que salga porque lo eligió el parlamento por lo menos en el caso de España sino en el caso eso puede ocurrir en Inglaterra por ejemplo porque es el parlamentarismo puro pero en estos lugares como esto que es partidocracia también aquí el ejecutivo es el que tiene el control el ejecutivo es el que tiene el poder y en Hispanoamérica más o menos tres cuartos de lo mismo a pesar de que la elección es directa lo que pasa es que claro se complica porque se votan partidos no se votan personas no se eligen personas y entonces el problema está en que se eligen partidos y los partidos funcionan como compartimentos estancos o sea funcionan como como si fueran brigadas de ejército entonces les dan una orden y tienen que hacer eso y lo hacen y lo hacen y no van a dudar en hacerlo y más todos aquellos que están iniciando su carrera con 30 o 35 años no lo que quieren es quedarse ahí el más tiempo posible y algunos pocos pero bueno algunos tendrán la aspiración algún día de gobernar realmente ser el presidente pero buscan todos hacer una carrera política porque en definitiva los colocan distintos organismos estatales y los colocan con los privilegios de todo eso cuando no están en el en el parlamento en alguna de las cámaras pues generalmente también son países bicamerales generalmente algunos que no pero bueno generalmente son bicamerales así que este la partidocracia el el la hegemonía política la tiene el poder ejecutivo así como en el parlamentarismo el que tiene la hegemonía es el parlamento lo que se trata justamente en el presidencialismo es justamente que no la tenga ninguno de los dos programas ninguna de las dos programas esa es la diferencia con el presidencialismo que propone Antonio García Trevijano en donde evidentemente cada uno es soberano pero con el riesgo de que con el riesgo de impotencia o de que connivencia pero eso se arregla con la con la salida que le dio Antonio García Trevijano la válvula de escape que es la de que el pueblo pueda si no es convocado porque el ejecutivo por ejemplo dice disuélvense las cámaras y yo también dimito y pongo mi cargo a disposición para que el pueblo decida este conflicto porque no va para ningún lado las cámaras también lo pueden hacer además el pueblo también puede juntar firmas y como se juntan firmas para un plebiscito o para un referéndum de una ley contra una ley se pueden juntar firmas también para iniciar el procedimiento de la disolución de las cámaras y la dimisión del presidente porque la democracia es no solamente designar sino también hacerlos dimitir o hacerlos caer aunque el periodo para el cual fueron nombrados todavía no es a terminar Fabián bueno pues como lo lo nuestro es hablar de la forma política comentaba Daniel que es en las partidocracias presidencialistas el poder ejecutivo es el que es el que tiene el poder pero también podemos comprobar que hay países en los que es el poder legislativo el que ata al ejecutivo aunque se haya elegido en elecciones separadas y esto porque también el poder ejecutivo allá donde sea que esté quiere legislar en Estados Unidos si les dejasen también querrían legislar porque no hay otro puede haber muchas razones pero una fundamental es la natural ambición humana a la que hay que poner control entonces sí perdón mi ley llega con muy poco porcentaje con el 30 35% creo más o menos llegan realmente con poco porcentaje en la primera vuelta y en la segunda vuelta él gana con un 55% pero la el porcentaje de gente que votó es el 76% o sea que en realidad que vamos a aclararlo tampoco son votos genuinos para él sino que se votó más bien contra masa contra lo que había el voto genuino de él será el de la primera vuelta que no sé cuánto era pero creo que era aproximadamente un 35% pero tengan en cuenta que que en la primera vuelta creo que votó más o menos el mismo porcentaje de gente un 76% un 77% había un poco de tiempo no llega él con un gran respaldo si llega el respaldo de los que con los que junta la cantidad lo que lo que llamaba Antonio el valpolismo porque en definitiva era la corrupción para tener mayoría en el parlamento hay un dato histórico sobre el presidencialismo en hispanoamérica y es que en realidad no es tanto el precedente de presidencialista no es tanto la imitación a Estados Unidos se imitó sí a Estados Unidos pero en hispanoamérica ya había un profundo conocimiento y manejo del presidencialismo en una forma especial que en el derecho histórico español del imperio español el derecho público y es que en las reales audiencias tenían un presidente y estas reales audiencias en los países hispanoamericanos o en los reinos del imperio en América hispana se dedicaban no solamente a a las funciones judiciales sino también administrativas o de gobierno en España eran más a las funciones judiciales y no tanto a las funciones administrativas pero en hispanoamérica por ejemplo el primer presidente en Colombia se conoce cuál es el primer presidente fue en 1564 que fue el presidente Andrés Díaz Venero de Leyva 1564 un gran presidente por supuesto estaba subordinado al virreinato y a la corona al rey pero era una subordinación casi nominal porque tenía absolutas funciones ejecutivas o casi absolutas autónomas digamos y entonces la transición cuando terminó el imperio español en ciertos países de América y adquirió adoptó el presidencialismo en la mente de las personas ya estaba ya fijado que era la figura del presidente como la cabeza del ejecutivo o la cabeza administrativa en una región amplia en un país eso por una parte y lo que decías Marce sobre el control del legislativo hacia el ejecutivo o la el predominio de uno sobre otro en Estados Unidos los fundadores del del país los que hicieron la constitución de 1787 lo que buscaban es acabar con la supremacía del legislativo porque no les gustaba lo que estaba sucediendo en Inglaterra donde el parlamento se imponía el que mandaba en realidad era el parlamento y no el rey entonces lo que se trataba es de controlar esa supremacía y por eso se le dieron mayores poderes al presidente y y estuvo o ese diseño es está ahí para que el el congreso esté separado del presidente pero el presidente no dependa del del parlamento y en ciertas funciones ciertas facultades sobre todo en política exterior tenga absoluto control de sus actos con poca intervención del parlamento pero el el congreso claro que controla al ejecutivo pero no tanto se controlan unos a otros por el choque de poderes sí pero si se le quiso dar mayor preeminencia mayores poderes poderes al ejecutivo y en todos los presencialismos eso es lo que lo que se busca constitucionalmente pero la tendencia ahora es de crítica a esto se dice que no que el presidente tiene una unos poderes muy grandes es muy poderoso con respecto a los congresos en realidad antes no se consideraba eso como algo negativo sino como algo que estaba bien que debería hacerse pero la 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 controversia es es nueva no está nueva es desde el siglo XX ya pero en el siglo XIX no estaba muy bien así que tenga mayor poder el el ejecutivo sobre el legislativo porque no se veía bien que que el legislativo tuviera tanto poder pero en una cosa si tiene un control férreo el legislativo sobre el ejecutivo en los Estados Unidos y es en el dinero porque si el congreso no aprueba el desembolso de dinero para para los gastos que que el presidente quiera hacer inversiones y apoyos a otros países o lo que sea ahí lo limita bastante el presidente entonces ese es la el el gran medio de control que tiene del el el congreso sobre el ejecutivo es que Héctor yo creo que son dos finalidades diferentes en el presidencialismo con los poderes separados lo que se busca es el control de un poder sobre otro y y para conseguir esto pues estos poderes son antagónicos en la partidocracia se da el simulacro de que no hay control del poder sino reparto del poder si no solo en la partidocracia también en el parlamentarismo no hay una separación entre el ejecutivo y el legislativo o sea es justo lo que decía Fabián contra lo que lucharon los fundadores de Estados Unidos que es el monopolio del parlamento el que el parlamento decida todo incluso al primer ministro ni en la partidocracia ni en la partidocracia ni en el parlamento tenemos lo que Montesquí establecía que era que uno hace uno hace la ley y otro la ejecuta o sea que el presidente tiene que estar casi con manos atadas tiene que gestionar las penas podrían hacer decretos tendrían que ser decretos de mucha urgencia que tendría que ser el poder judicial el que lo estableciera eso en España obviamente en España no pasa porque el poder judicial es parte de la partidocracia no hay ni legislación sobre lo que un decreto puede llevar o no entonces bueno hasta que eso no cale bien en las personas incluso en la gente de ciencia política que todavía que por ver dos personas distintas son dos poderes distintos siempre hay que ponerle el ejemplo de bueno pero es que en España con Franco también teníamos un ejecutivo un legislativo y un judicial eran personas distintas pero el poder era el mismo estaban todos sobre el poder de Franco en España el ejecutivo y el legislativo está bajo el poder de lo que Trevijano correctamente decía que es el consenso de los jefes de partido esto es cuatro personas o cinco personas se ponen de acuerdo y pueden hacer lo que quieran que es el caso de España obviamente o el caso de Uruguay o de Argentina se ponen de acuerdo las dos o tres personas que suman 51% de votos entre los cuales está el ejecutivo y pueden hacer lo que quieran yo siempre pongo como ejemplo para ver si consigo convencer a alguien de decir a voz alta que en Uruguay no hay separación de poderes o en España para este caso que me costó hablar con mucha gente durante varios años hace tres o cuatro años decirle que en España no hay separación de poderes y ahora hemos mejorado un poco y la gente empieza a reconocer que no existe el tema es el siguiente si un partido en las elecciones saca el 51% de los votos oiga usted tiene todo el parlamento y todo el ejecutivo pero ¿dónde está la separación de poderes? entonces si alguien afirma eso y dice bueno claro es que con 51% de votos con 51% de los votos no tiene separación de poderes pero con menos si no eso no puede ser así o sea un sistema tiene que dar separación de poderes casi siempre tiene que ser una norma dar la separación de poderes y no dependiendo de si la gente vota un 49 o un 51 claro cuando nosotros encontramos la partidocracia como el sector en Uruguay por ejemplo no sé cómo es en Colombia porque la verdad son muchos países y la verdad no sabía tampoco que elegían en forma a destiempo el parlamento del del ejecutivo lo que pasa es que al votar listas de partidos queda todo atado ese es el grave problema el votar listas de partidos y el sistema proporcional entonces eso es lo que contamina todo en Uruguay es bastante complicado porque claro Uruguay es un país que siempre es muy admirado muy mirado por el tema de que es una democracia ejemplar entonces claro están todos muy creídos en eso y entonces no entienden que no es porque te digan los de afuera lo que sos es que tenés que mirar qué es lo que tenés delante y si el que gobierna necesita tener mayoría en el parlamento para poder gobernar quiere decir que entonces legila con esa mayoría legila quiere decir que entonces además de ejecutar legila y si ejecuta entonces claro lo tienen asumido como que es normal porque si no no sería estable una periodista amiga casada con un amigo mío en Uruguay una periodista que se dedica a estar en los medios los medios generalmente más mirados y eso no es youtuber digamos pero ella hace muchos años atrás yo le decía eso ella me decía no lo pasé sino no es estabilidad no es gobernable es que hay una hay una cosa que esto lo escuchamos mucho a lo mejor en las televisiones generalistas que preguntan es que no tendría que existir la mayoría absoluta otra cosa pero realmente es lo mismo o sea no se trata de control al poder sino de reparto del poder en la y en la partidocracia el que gobierna el poder legislativo tiene que gobernar con mayoría absoluta Trevijano decía bienvenida la mayoría absoluta lo que es horrible es que con una mayoría relativa se gobierna entonces eso es lo que no puede ocurrir lo que ocurre que con en la partidocracia con la mayoría absoluta el que detenta el poder detenta todo el poder o sea tiene el poder por mayoría absoluta tiene que salir designado o elegido el representante del distrito y por mayoría absoluta también tiene que salir elegido el que es presidente y las partidocracias hispanoamericanas son partidocracias de hecho las partidocracias de Europa son partidocracias formales porque así están definidas el estado de partidos ya está definido en qué consiste y eso lo dijo el 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 tribunal constitucional alemán que es y todas las características del estado de partidos que en términos más coloquiales los llamamos partidocracias o partidocracias pero en la los sistemas políticos hispanoamericanos no no son estados de partidos formales pero son partidocracias porque tienen en realidad el el sistema de elección proporcional y porque para gobernar el presidente necesariamente tiene que contar con las mayorías en el congreso así como están las cosas y para eso tiene que corromper unir los intereses del congreso que le queda fácil por ser proporcional y unir al al ejecutivo mediante la distribución de los cargos del estado entonces ahí no hay ninguna separación de de poderes pero es una son partidocracias de hecho informales en en Europa no son formales porque así están definidas y y es cierto que el sistema proporcional produce más estabilidad política porque los partidos políticos con esa distribución del estado del botín se pelean menos son menos violentos entre sí en ese sentido sí hay más y mayor tranquilidad porque cada quien tiene su parte saben que están seguros que no que en el caso de que les vaya mal tienen una proporción de acuerdo a su votación en cargos en contratos en dinero público etcétera y antes cuando no era el sistema proporcional pues se se peleaban en muchos de estos países a muerte se eliminaban físicamente entonces esa es la la estabilidad que ha traído no es para bien de la sociedad sino para que sea la disputa por el poder sea compartida que no haya real disputa y que no traten de eliminarse físicamente los los contendientes por el poder pero eso no beneficia en nada al a la sociedad bueno nuestro siguiente paso es otro presidente porque llevamos un buen rato con con argentina siempre interesantísimo escucharlos y el presidente del que vamos a hablar es de Bukele qué poderes o cómo ha conseguido el presidente Bukele si es que ha conseguido poderes especiales para mucha gente lo critica esto ya lo hemos hablado otras veces para conseguir bueno pues los éxitos que realmente ha conseguido pues eliminando la delincuencia sobre todo el asesinato de las calles o sea qué características tiene el presidente Bukele que ha hecho para tener o para aumentar su poder para poder hacer esto no sé quién quiere quién quiere ser el primero Héctor Fabián Daniel ok bueno yo creo que vamos a a ver hacer un 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 experimento de de comparar lo que está sucediendo en Haití con lo que ha sucedido en en el en el Salvador Bukele se ha ofrecido recientemente a tratar de solucionar el problema de inseguridad en Haití y ha dicho que lo puede hacer si tiene autorización de la de las Naciones Unidas autorización de del de Haití y financiación de todas las acciones que lleva a cabo en ese país y algunos analistas han considerado como algo positivo y otros como algo negativo este ofrecimiento de de Bukele por ejemplo Ina Afigenova la periodista rusa que trabaja con Julio Pablo Iglesias ella considera que Bukele pues lo que cuando hace este ofrecimiento lo hace de mala fe que es para intervenir indebidamente y y y tratar de expoliar a este país y creo que ella cuando hace este este análisis lo hace con sinceridad pero creo que está equivocada otros los seguidores de Bukele sobre todo en YouTube consideran que este presidente Nayib Bukele y cuando hace este ofrecimiento es es por su generosidad y que eso sería algo que va a beneficiar a Haití yo soy de los de los que creen que Nayib Bukele tiene buena fe sincero cuando dice que puede ayudar al país de Haití en su lucha contra la inseguridad creo que él no ha dicho todavía cómo lo va a hacer pero por lo que ha hecho en El Salvador se supone que va a ser algo podría hacer algo parecido allá o podría recomendar esto pero creo que no es la solución adecuada porque los problemas internos de los países tienen que tener su origen en gente en la gente de la política que se dedica a la política del país si hay una injerencia extranjera eso no pinta para bien sería un un desastre lo que sí sí se puede hacer con la buena voluntad con generosidad sí ayudar pero no inmiscuyéndose entrometiéndose en este en los asuntos internos directamente Haití ha tenido la mala suerte de de estar en de ser prácticamente un un país único y por eso las potencias extranjeras han intervenido una y otra vez y lo han devastado a este país Francia para para reconocer la independencia no para reconocer la independencia sino para no invadir el país nuevamente le exigió en 1825 al país que le pague una indemnización porque fue el primero en en la América Latina que logró su independencia en 1804 antes que los demás países hispanoamericanos y en 1825 le exigió una deuda astronómica que no la pagó sino en a finales en a mediados del siglo XX eso lo perjudicó gravemente después Estados Unidos para cobrarse dineros también lo invadió en 1815 hasta 1843 y así sucede sucesivamente y ha contado con mucha mala suerte y a Haití una una característica especial que que tal vez por el eurocentrismo que tenemos tanto en Europa como en América Hispana no le prestamos mucha atención y es que la independencia de los países separados por la acción militar de Simón Bolívar la principal ayuda es la de Haití este este fue el país que ayudó a Bolívar con los recursos cuando más lo necesitaba cuando había fracasado una y otra vez y pedía ayuda a Europa y sobre todo a Inglaterra nunca llegó esa ayuda cuando se dice que Inglaterra fue el que más ayudó a la independencia de los países no es cierto fue Haití con ayuda económica con pertrechos militares con embarcaciones que le ayudó a Bolívar por dos veces la primera vez se toda la ayuda fue destruida cuando entró nuevamente a combatir en Venezuela y la segunda vez el presidente Petión Alejandro Petión de aquel entonces le ayudó por su segunda vez con la mayor buena voluntad y esa vez le sirvió esa ayuda para el ejército de Simón Bolívar derrotar al ejército enviado por Fernando VII con el comando de Pablo Morillo que lo derrotó a Pablo Morillo si no hubiera sido por Haití seguramente la lo que hoy tuviéramos es no la Hispanoamérica que hoy tenemos sino muchos Gibraltares en toda Hispanoamérica muchos pedazos de de la costa tal vez cinco seis o diez en en Sudamérica y en Centroamérica habrían sido conquistados por Gran Bretaña o por los Estados Unidos pero eso evitó la fragmentación mayor y eso se lo debe a Haití por eso es una pues creo que que estos países como Colombia Venezuela Ecuador Perú y Bolivia pues están en en deuda con 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 Haití podían ayudarlo de diferente manera Venezuela en el en con el gobierno de Hugo Chávez intentó ayudar a Haití económicamente pero con la el problema de la ideología o sea que hizo énfasis en la ideología que él tenía y esa ayuda se diluyó eso no puede ser con ideología sino con otra clase de ayuda con buenas relaciones con estos países y qué es lo que necesita Haití y que Bukele le podría dar simplemente es algo que la historia nos lo ha enseñado y que lo hemos visto en el pasado de todos los países europeos y en el pasado del imperio español qué era qué es lo que servía para controlar la inseguridad simplemente que se aplique la ley es decir que se cumpla con el derecho penal a través de la acción eficaz y eficiente de la justicia y los medios para hacer cumplir las sentencias de los jueces que es policía y prisiones y todo lo relacionado con ese cumplimiento de la ley eso es lo que está haciendo eso es lo que ha hecho Bukele en su país que parecen medidas extraordinarias algo completamente fuera de lo común algo especial no es bien sencillo lo que ha hecho perseguir a las bandas y ponerlas en prisión y hay quienes se oponen a estas medidas entre los presidentes hay una controversia por ejemplo López Obrador y también el presidente Petro dicen que esas medidas de Bukele no son a largo plazo y que solamente sirven para un tiempo y después el problema será mayor y más grave y Bukele dice que no que ellos están equivocados y que sobre todo Petro que más es el que controvierte a Bukele por ejemplo lo que está haciendo es pagándole a las bandas a algunas bandas de sicarios a muchas bandas dinero en efectivo para que dejen de delinquir entonces dice que esa es la forma de tratar a la juventud para que para que tenga sus oportunidades los dos yo creo que tienen razón ¿por qué? porque si no se aplica la justicia y se deja a un lado la impunidad eso funciona pero no puede ser por siempre así tiene que llegar un momento en que tiene que disminuirse la cantidad de esta clase de delitos y eso se lo logra con otras medidas dándole las oportunidades a estas personas de todas maneras tarde o temprano van a salir de las prisiones y si no no tiene ninguna oportunidad pues van a volver a delinquir y va a ser el problema grave esto ya ha sucedido con el terremoto del 2010 muchos pandilleros salieron de las cárceles y comenzaron a solar el país en Haití y también por ejemplo la medida de de Petro con solamente entregar dinero que ahorita le está entregando como 200 dólares mensuales a cada uno de los jóvenes que están en estas pandillas para que no delincan para que no maten para que no cojan un fusil podía funcionar en forma inversa es decir bueno se les da a las pandillas a los miembros de estas pandillas cierto dinero pero al mismo tiempo tiene que reforzarse la autoridad judicial y los medios de hacer cumplir sus sentencias para que si alguno de ellos incumple pues no haya impunidad pero si descuida esa parte pues el problema va a ser grave no se puede descuidar ni una cosa ni otra y hay otras muchas otras medidas que deben tomarse por ejemplo las para controlar el problema de la inseguridad como es que las instituciones naturales en una sociedad puedan ejercer sus funciones con normalidad en lugar de atacarlas o dejarlas a un lado por ejemplo las religiones las religiones cristianas de cualquier clase ejercen cierta acción en la sociedad que es que es fundamental para el control de la de la seguridad y que son instituciones naturales en una en una en una sociedad la educación y todas estas medidas esta inversión social tiene que hacerse o sea que todo va compaginado pero no es una cosa o la otra y lo principal lo fundamental es es la la aplicación y la ejecución de la ley penal por medio de los jueces y su cumplimiento he visto en en Estados Unidos hay he tenido la experiencia y por eso lo digo de ver a algunas personas que son muy religiosas aquí que no tienen miedo a nadie que no no tuvieron miedo por ejemplo a morir en el tiempo de la pandemia cuando uno comparaba a estos a estas personas con los que no eran religiosos los que no eran religiosos tenían miedo a morir los que tenían una fe sincera decían no no tenemos miedo a morir estaban tranquilos y estas mismas personas he visto que cuando se enfrentan al peligro lo hacen sin miedo y eso es una garantía de control de la seguridad también de la inseguridad los que son ateos por medio de la educación también puede ser un medio para controlar la inseguridad por su alta educación y todo esto o sea que ninguna de las instituciones de una sociedad pueden ser descartadas pero todo es como un bloque todo ejerce sinergia unas medidas se complementan unas a otras pero una sola medida no y y Bukele creo que a pesar de tener su buena voluntad cuando trata de intervenir pues le va a ir mal porque eso no se logra si no logra si tiene que haber una parte de la sociedad la sociedad política o la parte política de la sociedad la que arregle su problema y los demás países con tener buenas relaciones no dejarlos abandonados y darle la mano con relaciones comerciales etcétera pues eso sí que ayudaría entonces no sé él no ha dicho exactamente cómo lo haría pero así como lo veo no creo que dé resultado bueno no sé si llevamos ya nos hemos pasado un pelín en el tiempo si queréis añadir algo a lo que comenta Fabián pero me me gustaría dedicarle los últimos diez minutillos a a los Estados Unidos no a la a la pelea electoral no y sobre todo también porque va a favor de nuestros intereses de lo que es el diputado nominal de lo que es la separación de poderes de cuál es el mecanismo aparte de que se tiren los trastos en la cabeza con tanta virulencia como aquí o más porque el último vídeo de de la campaña electoral de Trump con una serie de todas las caídas tropezones equivocaciones y torpezas de Biden pues no se andan con chiquitas en las campañas electorales vamos que van con fuego real pero bueno si que queréis comentar algo de de Bukele o Haití que es un tema fíjate que no habíamos o yo no había previsto y y lo están pasando muy mal y si no pues pasamos directamente a a los Estados Unidos Héctor Daniel en Estados Unidos se ha producido ahora una votación para la eliminación de TikTok que es una medida de bastante censura siempre por supuesto tiene una una connotación de beneficio para la sociedad pero efectivamente es el el articulado es muy amplio y da cabida a la censura como ya está pasando en Canadá que acaban de que el que el Trudeau está proponiendo cadena perpetua para que para que hable con odio que es como lo que se llama ahora algo indefinido y ese tipo en Irlanda también están proponiendo cinco años de cárcel para los que hablen de odio cualquier cosa que eso sea y y en Francia también y en Bélgica ahora mismo acaban de condenar a una persona a un año por unos memes bueno en Estados Unidos ha sido esta votación y hemos visto a los republicanos y a los demócratas muy divididos los republicanos votaron 195 a favor de de la censura y 15 en contra y los demócratas 155 a favor y 50 en contra ¿cómo explicar a una persona que está acostumbrada que todos los partidos siempre votan lo mismo según se manda que se produzcan estas grandísimas diferencias o sea casi dos tercios casi dos tres cuartos de los demócratas votaron una cosa y un cuarto votó otra cosa bueno explicarles como ha salido un vídeo también últimamente de un de un congresista diciendo que efectivamente que cuando él va a a Washington a tomar la decisión ahí tiene grandes presiones de su partido de los conglomerados de los lobbies que siempre querrán algo que siempre quieren comprar a los diputados las farmacéuticas que ponen dinero y sus propios intereses para con 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 las bolsas que compra tiene tiene es una lucha entre esos intereses y los intereses de las personas de su distrito no los intereses de las personas de su distrito sino la capacidad que tienen las personas de su distrito de no renovarle el cargo en ciencia política hacemos un poco como en ciencia económica establecemos que la gente político lo que quiere es una sola cosa que es poder más poder y mantener su poder igual que en la ciencia económica se entiende que la gente que la gente económico lo que quiere es ganar dinero y ganar más dinero y sobre eso se construye una teoría que luego en casos excepcionales se producen otros elementos por supuesto como la filantropía como algún algún político que se maneje por otros términos pero para establecer una ciencia sobre lo que poder trabajar establecemos eso entonces ¿qué va a decidir un congresista de los Estados Unidos cuando tenga que votar? va a votar según le convenga a él obviamente así se dice la ciencia política y según le convenga a él es según quién tiene más poder si el lobby para no darle dinero que le podría garantizar la próxima elección o el partido para no darle dinero e infraestructura para garantizar la siguiente elección o su propio distrito que es el que le va a votar que a lo mejor está bastante organizado como para amenazarle con no votar con no votarle y entonces él ahí hace la decisión se entiende esto que en Estados Unidos con esa cantidad de personas que tiene con esos 300 millones de personas y con un millón de personas por distrito la capacidad del distrito está algo limitada si además comparamos con la capacidad que tienen los lobbies y las empresas si vamos a un país más pequeño como Uruguay con distritos de 30.000 habitantes y empresas mucho más pequeñas mucho menos dinero en jugada obviamente aquí en Uruguay el distrito tendría un poder muchísimo mayor que los partidos o los lobbies de todas maneras lo que quiero hacer hincapié es que en Estados Unidos se produce esta guerra esta lucha entre los diferentes intereses mientras en Uruguay y en Uruguay y en España no existe esa lucha porque no existe el distrito no existe una presión de la ciudadanía el político o el jefe del partido vota lo que le conviene a él que viene a hacer pues nada que ver con el ciudadano viene a hacer pues lo que está haciendo ahora por ejemplo Pedro Sánchez que aprobaron una ley de amnistía para poder seguir en el poder no tiene nada que ver con los ciudadanos y eso es un poco lo que está pasando en Estados Unidos con respecto a las últimas votaciones que se han dado en el Congreso Daniel dime bueno si tienes algo que sí claro a ver en cuanto lo de Bukele la otra vez ya lo habíamos más o menos comentado yo mi opinión era que a ver evidentemente el shock que sufrieron los salvadoreños en ese dejar que pase lo que sea en ese dejar de cumplir sus funciones el Estado ha llevado a que se acepte que una persona pueda volverse a presentar como presidente violando la constitución dándole una nueva interpretación por parte de sus amigos en el tribunal constitucional o el tribunal que hace las veces de intérprete de la constitución así que está muy bien en cuanto a los efectos porque los resultados lógicamente la gente puede devolver yo no puedo no les puedo qué les puedo decir lo que pasa es que yo de un punto de vista formal lo analizo y digo que eso es un grave error porque en definitiva lo que va a pasar es que el poder sabemos muy bien que envilece y entonces si no tienen control lamentablemente después quién controla al que se le dio el poder de hacer y deshacer incluso aún contra lo que dice la propia constitución nos desconocía la propuesta o la autopropuesta digamos de Bukele para poder solucionar el tema de Haití Haití es un estado fallido la verdad y es un estado que ha sido abandonado además es mejor que sea así porque en definitiva al tráfico de drogas le sirve porque es una ruta de acceso a Estados Unidos de la cocaína que viene básicamente desde Colombia entonces lamentablemente es un estado que realmente sirve al no haber control porque es un estado fallido es un estado que sirve como lugar de como free shop digamos entonces lamentablemente aparte al romperse un poco el camino del salvador porque yo no sé si en definitiva lo que hace Bukele es sustituir a todas las pandillas si él sustituirlo porque tampoco no lo sé porque como no tiene control el señor monipodio puede ser que ahora él asuma el control de lo que antes estaba dividido en 20 o 30 carteles no sé y así que no más allá de eso no puedo decir mucho así que estoy un poco a la expectativa a ver qué pasa con Haití porque claro no es no tiene petróleo no tiene recursos supongo y entonces este ha sido abandonado por Burkina Faso y otros lugares que eran más interesantes para Francia este así que eso por un lado en cuanto a Estados Unidos este creo que vamos de camino de no ocurrir nada extraño vamos de camino a una segunda presidencia de Donald Trump no creo que representa una facción creo que como decía Antonio es un poco lo necesario no es que yo prefiera simplemente que parece lo más lógico ante la propuesta de lo que es un o sea forma parte de otra oligarquía la oligarquía de Biden y de los Clinton y de los Obama Bush es una oligarquía del aparato industrial militar y creo que Trump no está en ese grupo evidentemente Trump forma parte de otro de otra oligarquía este más industrial me parece de creatividad y de y de volver las industrias a Estados Unidos y eso me parece que no está para las aventuras militares que a destruir para poder repartir todos los trabajos que hay que hacer después de destruir todo repartirlo entre los amigos que tienen empresas de seguridad y de construcción y de un montón de cosas tecnológicas creo que no está en ese plan no lo estuvo por lo menos en la primera presidencia en la primera presidencia pues iba va a haber una una reelección ahora digamos o sea sería su segunda presidencia con un mandato de Biden en el medio este creo que ahí se terminarían algunos algunos conflictos en en Europa este porque va a cortar la la asistencia económica y la asistencia logística así que bueno este es interesante como se fueron dando las cosas y en Estados Unidos y como la gente va le va este respondiendo a a en contra mucho de lo que son la la propaganda de los medios de comunicación este como agarran un cabeza de turco y el cabeza de turco en su día fue Donald Trump y como la cabeza de turco también este es Putin o fue o fue Bolsonaro en Brasil también más allá de lo que uno cada uno pueda pensar al respecto pero sí es como a veces este se ensañan con alguien y y eso en cambio por ejemplo con mi ley no se ensañaron de esa manera ni con Bukele si bien lo han criticado pero no se ensañaron a tal punto de decir bueno la cara que pone la señora de fulano es porque está de desacuerdo o cosas inventos de esos que muy típicos de la de la de las de los medios de comunicación este cuando se ensañan con alguien así que bueno de eso yo mucho más no no tengo para 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 aportar este así que yo por bueno pues nada Fabián te tocará abriste el programa y lo y lo cerrarás a mí hay algo que me sorprende porque cómo cambiaron las tornas en los Estados Unidos que en un principio era el partido republicano el partido anti esclavista digamos que era un partido que se podía asociar más a a una ideología digamos de izquierda y luego esto cambio y tenemos que si Biden Joe Biden es el representante del digamos una ideología progresista socialdemócrata realmente el apoyo a Ucrania que no es otra cosa que avivar la llama de la guerra ¿cómo es posible que la política de Biden sea tan belicista y la de Trump o la que bueno Trump ya demostró que esto de America First incluye el no meterse en líos fuera sí lo que lo que pasa es que el partido demócrata y el partido republicano y bueno empecemos por el partido demócrata siempre ha sido más tendiente a hacer la ingeniería social a producir cambios en otros países a intervenir por eso si la democracia liberal según palabras de ellos mismos del partido demócrata tiene que ser llevada a todas partes y si es por una serie de medidas de la política exterior de los Estados Unidos inclusive por vías militares y quiso hacerlo también en los países musulmanes que resultó un completo fracaso en el partido republicano hay dos tendencias una que sí es también afín a los mismos fines de la política exterior del partido demócrata y una línea que se llama aislacionista pero que no es en realidad aislacionista sino que tiene en cuenta principalmente los intereses internos del país y que escoge cuáles son las prioridades o o o las programas a seguir en política exterior que no es una generalidad sino simplemente donde tenga ciertos intereses y ahí interviene no en forma absoluta como lo hace el partido demócrata y el ala también del partido republicano que es internacionalista ahora ya se les puede decir globalista Trump él tiene una una tendencia de digamos en Estados Unidos se dice nacionalista pero sabemos que todo lo que es ideología entonces en realidad no es lo que pasa es que aquí no y a veces yo tengo el error de utilizar la terminología de los Estados Unidos que aquí no se utiliza correctamente esta la la terminología de la de la de la ciencia política se puede decir que representa más bien los los valores nacionales más que los valores internacionales no quiere incidir cambiando la forma de pensar de ser de sentir de otros países dice no eso ya es cuestión de de ellos de de cada país simplemente cuando hay ciertos intereses vamos a intervenir si no no y vamos a pensarlo bien y en dentro del partido republicano de Donald Trump hay alguien que ha creo que ha influido mucho y que es el coronel ya retirado Douglas McGregor que no es globalista y que siempre cuestiona cada una de las intervenciones militares de de los Estados Unidos para qué cuáles son los objetivos se pueden cumplir y las preguntas que él hace dice que se las ha hecho al establishment de política exterior de los Estados Unidos y en una u otra forma y siempre la respuesta es no no sabemos qué vamos a hacer pero lo primero que tenemos que llegar es estar en un país y después vemos qué es lo que hacemos en ese país con las armas con intervenciones militares y entonces dice que eso es absurdo y lo es por eso Trump puede tener una política exterior menos belicista y por los antecedentes que él tiene de ser un un empresario pues él aplica las reglas que él aprendió en la empresa privada a nivel de las relaciones con otros países y por eso se sienten mucho más a gusto con él en no en Europa porque en Europa no es que nos entienda sino que allá los gobiernos partidocráticos de Europa pues luchan por ciertos intereses que no son los de la sociedad pero en América Latina también hay partidocracia sí pero por lo menos tratan de relacionarse con los Estados Unidos de una manera como digamos no siguiendo los lineamientos de los Estados Unidos sino con cierta mayor independencia y se sienten más augusto pero eso no lo pueden decir en voz alta tienen que callarlo y tienen que esconderlo por el desprestigio que esto ocurre por ejemplo el mismo Manuel López Obrador se sabe que él se siente muy a gusto con Donald Trump pero como son de ideologías contrarias no lo puede decir abiertamente los dos están en contra del globalismo y eso es algo que los hace más afines claro eso te quería preguntar es que antes la la izquierda mundial o la pseudoizquierda de las de de los países europeos se manifestaban en el foro de Davos y tiraban se enfrentaban a la policía porque eran antiglobalistas ahora resulta que esta mal llamada izquierda es globalista ya no se manifiestan en contra de la globalización entonces este esta coincidencia entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump en ser antiglobalistas que 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 no puede decir esto o sea hay un cambio de paradigma en lo que es la izquierda o o está cambiando mucho por ejemplo Putin es tiene una política conservadora él no es de la izquierda radical ni mucho menos porque es tradicionalista y conservador Trump va por el mismo camino y hay algunos de izquierda de la izquierda tradicional de la dura que todavía por ese por por el camino del no globalismo y se tienen más afinidad con los conservadores los conservadores actuales y la izquierda que Trevijano la llama la social democracia que no es ni izquierda ni derecha sino que es oportunismo que utiliza el lenguaje de la izquierda para favorecer sus intereses pues es la globalista y es esta es la izquierda que se ha globalizado que está con la globalización y los partidos verdes lo mismo partidos ecológicos y todo esto lo mismo en Europa se ve claramente ya y son los conservadores los los que están opuestos a esto y se dan la mano con ciertos con algunos de la izquierda y lo que se puede decir valores de la izquierda son parecidos o tienen ciertas similitudes en ciertos aspectos no en todo con los conservadores no intervencionistas de los aislacionistas si está cambiando mucho y la gente está dando cuenta en ese sentido bueno muy bien no sé si queréis llevamos un montón estamos como en hora y media no sé si queréis añadir alguna cosa más o directamente pues me despido de vosotros y de y de nuestros seguidores Héctor Daniel si queréis apostillar alguna cosa más habla ahora no 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 yo creo que ya hemos agotado un poquito el tema y creo que sea tiempo de dejar descansar a los televidentes muy bien pues nada tan solo agradeceros vuestra presencia vuestra ciencia y vuestro buen criterio agradecer también a nuestros seguidores que nos sigan siguiendo que le den al al like famoso al 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 like al like claro y que si no se han suscrito a nuestro canal pues que se suscriban como eh y nada pues nos vemos en el siguiente episodio de la democracia en América Héctor Daniel Fabián muchísimas gracias y muchísimas gracias a nuestros seguidores muchas gracias fuerte hasta luego un saludo un abrazo un abrazo un abrazo